La tercera fecha del Campeonato de Fútbol Amateur registró estos resultados. Rino Cerontes derrotó a Piratas 2 a 1, Acacias le ganó 3 a 1 a Murguía. Fue empate entre Tabaré y Rojos de Avellaneda 2 a 2. También empataron pero 1 a 1, Huracán y Virrey, 7 campos. Goleó 7 a 0 a El Deportivo. Otra goleada, CCP, 14 a 0 sobre Chumbito. Fue empate entre Chacras y Parma 0 a 0, mientras que Yalke derrotó a Bañado de Medina 3 a 2. Se convirtieron 39 goles. Se han disputado 24 encuentros en estas tres fechas. Goleadores hasta el momento, Richard Álvarez del CCP, 5 goles. Rodrigo Oliveira, David Ray con 4. Héctor Piñairo del CCP ha convertido 3 goles. Se llevan anotados 89 goles. Se informa por parte de la organización que el próximo fin de semana no se jugará la cuarta fecha. Pasando la misma para el fin de semana del sábado 26 y domingo 27. En verdad de fútbol no hice, hice Aufi. Arranqué a los 5 años en Danubio. Y ya luego en séptima me fui para Wander's y ahí hice las juveniles en Wander's. En Aufi juegué de Sagero. Luego en séptima me acuerdo que me ficharon de lateral. Hice las juveniles de lateral. Y ya en quinta, el último año, me pusieron de Sagero. Y bueno, ahí arrancó de Sagero. Ya tenemos muchos partidos ambitosos arriba. Eso es importante. Ganamos fútbol y llegamos con bastantes partidos arriba para afrontar el primer partido que contra Perú. Y estamos fuertes. Este grupo está unido y tiene ganas de por qué no clasificar al Mundial y ser campeón. Creo que el primer partido fue con Colombia. Un amistoso. Que bueno, Fabián me da la cinta. Y bueno, un orgullo tremendo para mí. Que la empiezo a afrontar con responsabilidad y seriedad. Y transmitirlo al grupo de esa manera también. Ya llegaron todos los jugadores del exterior. Y los dobles horarios y las concentraciones sirven para seguir formando el grupo. Para agarrar vínculo afuera de la cancha y después transmitirlo adentro. Para mí, en lo personal, fue una experiencia muy importante. Con mucha seriedad la tomé. Y bueno, fue asimilar y asumir esa experiencia para luego transmitirla en la sub-20. Lo que me quedó es que el grupo, tanto afuera de la cancha como adentro, tiene que estar unido para poder ganar grandes cosas. Y bueno, por eso te decía que sirven las concentraciones y todo eso para hacer vínculo, hacer grupo y luego transmitirlo adentro de la cancha, que es bastante importante eso. Entrar al complejo, este genera felicidad, orgullo y lo tenés que afrontar con seriedad y dejar todo por esta camiseta que es uno de niños, lo que sueña y lo que aspira. Entonces una vez llegado ahí tenés que afrontar la con seriedad y responsabilidad. Seguimos en este tiempo de deportes de verano, este último programa en esta edición de enero. Estaremos haciendo la pausa y después, obviamente, retornando en el mes de marzo para continuar con todos ustedes aquí en Señal 26 de Cable 1. Y seguimos con los técnicos, con Jara y con Mauricio Ruiz en esta nota especial. Mauricio, ¿qué se sabe de los rivales? De 33, de Rocha, van a jugar ellos primero, juegan primero ellos, evidentemente, pero seguramente dos selecciones que tienen mucha experiencia, uno en la punta, son tres rivales y clasifican dos. Habrá que sacar la diferencia allí, pero digo, ¿qué se sabe? Si es que se sabe algo de las dos selecciones. Lo único que tenemos nosotros es la lista de ellos. Pero hay nombres seguramente que... Sí, hay nombres, principalmente en Rocha, que en Rocha hemos tenido algún contacto con algún amigo que tenemos en Rocha también, que nos ha dicho que se ha armado muy bien. Y siempre es difícil, Rocha, ¿no? Ya es difícil, así como les cuesta venir acá, a nosotros nos cuesta jugar allá. Y 33 es una sorpresa, porque se han ido muchos jugadores veteranos, digamos, pero han traído una camada de juveniles importante y va a ser una serie muy pareja. Claro. En el caso de la selección juvenil, allí capaz es un poco más difícil, ¿no? Conocer los rivales. De todas maneras, seguramente se puede preguntar, bueno, ¿qué equipo anduvo mejor? En Rocha o en 33, pero generalmente la selección de 33 ha venido siendo un buen papel en los últimos campeonatos. Sí, sin duda, creo que la selección de 33 ha mejorado muchísimo en juveniles de un tiempo para acá. Es un rival duro. Como dijo Mauri, va a ser una serie muy pareja. Va a haber que andar muy bien para poder sacar una ventaja para clasificar. Son tres sectores capitales. Antes capaz que se te hacía un poco más accesible porque entraban los sectores interiores en alguna serie. Pero ahora es complicado, hay que trabajar mucho y ponerle mucha seriedad, porque sabemos que es difícil y al mínimo descuido de repente se te puede ir la clasificación. Pero Rocha también es un rival duro. En juveniles siempre tiene jugadores muy buenos. Nosotros tenemos la experiencia de con Mauri que jugamos todas las juveniles juntas. Y siempre costó, siempre costó. Se hacen fuerte allá, después vienen y te complican acá. Son cuadros mañosos ya desde juveniles. Y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para sacar los puntos. ¿Está bien comenzar jugando en la segunda fecha después de ver a los rivales y terminar definiendo en casa ante Rocha? Sí, sin duda. Creo que tener la primera fecha libre es importante, es importante. Porque podés de repente ver los contrarios. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo nuestro. Pensar en nuestro equipo, obviamente. Pensar en el rival también, pero principalmente en nuestro equipo. Confiar en el trabajo que estamos haciendo y en el equipo que tenemos. A vos también Mauricio, es decir, se comienza sabiendo ya a los rivales, viendo a los rivales. Tiene la posibilidad de ir, la posibilidad también que se va a ver a través de la televisión. Pero después, eso de definir en casa, de jugar aquí en el Uilla, el último partido, nada más y nada menos que ante Rocha. Sí, es... Creo que empezar en casa y terminar en casa es bueno. Es bueno porque el primer partido te va a indicar mucho para lo que está el equipo. Más allá de que después les falte volumen de juego por el tiempo de trabajo, porque no tenemos amistoso. Todo eso que por ahí son una excusa. Sí, sí. Pero puede ser que sirva empezar en casa y terminar en casa definiendo es muy importante. Seguramente eso que decías, ¿no? Un poco de ir metiéndose en el campeonato los propios jugadores, ¿no? Sabiendo que van a ser partidos que se van a ver para todo el país y más allá. Y a medida que va transcurriendo el campeonato se va amalgamando el equipo que ustedes pretenden. Es tan corto que cuando te das cuenta ya estás jugando... Es rápido. Ya estás definiendo la serie. Porque al no tener partido amistoso no va a aparecer el equipo que nosotros queremos. De eso no tenemos duda. Por eso tenemos que tener el equilibrio suficiente. Esto es por parte. Como para no perder el primer partido. Claro. Entonces, a medida de eso, porque es muy común que te digan, no, que vamos a agarrar rodaje en la primera fase y después en la segunda fase, no. Es ahora. No hay que pensar en la segunda fase, es ahora. Claro. Tenés que ganar ahora y tenés que asegurar ya en el segundo partido, ya tenés que asegurar algo. Claro. Entonces, es muy difícil. Lo bueno es que sí que vamos a empezar y a terminar en casa. Bueno, y en el caso de la selección juvenil. Y si hablamos de que seguramente les hubiera gustado a ustedes tener más partidos de preparación, de todas maneras, sacaste una cabeza ante la selección mayor en cuanto a que tuviste un partido más con el cuadro del Mincho Hernández. ¿Cómo ves, cómo viene amalgamándose el equipo que vos pretendés meter en cancha? No, no. Viene bien. Viene bien. Como te digo, tenemos la idea ya del equipo que puede entrar el miércoles. Entonces, como pudimos armar ese partido con el cuadro del Mincho, que con muy buena voluntad él vino a darnos una mano y colaborar con nosotros. Salió muy buena práctica, porque son jugadores que de repente no están a ritmo, pero son todos experientes y hombres. Entonces, a nosotros nos sirvió de mucho. Logramos ese partido más amistoso que la selección mayor. Y bueno, el equipo está bien, está trabajando. Tenemos la base, pero de aquí al miércoles pueden pasar muchas cosas.